Bien, 8 y 3 de la mañana amigos, gracias por su preferencia. Seguimos con más información. Y es que por primera vez, un niño afiliado al Seguro Integral de Salud va a ser sometido a un trasplante de médula ósea no emparental en los Estados Unidos. Y esto es gracias al Plan Esperanza que ha puesto en marcha el gobierno central de Perú. Acompañó al pequeño Carlitos y a sus padres a Miami. Les presenta los preparativos de esta intervención que se va a realizar en el Jackson Memorial Hospital sin ningún costo para esta familia de escasos recursos. La partida de este pequeño y su madre hacia Estados Unidos el pasado 29 de enero fue toda una noticia. Por primera vez en la historia, él y otros niños con leucemia afiliados al CIS que necesitan trasplante de médula ósea no emparentada podrán ser intervenidos en el Jackson Memorial Hospital gracias a un convenio firmado entre el CIS, FISAL y la Universidad de Miami. Un equipo de TV Perú Noticias viajó esta semana a dicha ciudad para saber cómo este menor viene siendo preparado para tal procedimiento, conocer a los especialistas y los avances tecnológicos que permitirán dar una mejor esperanza de vida a decenas de pequeños de escasos recursos que necesitan de un trasplante. Muy bien, esto también. Te ayudan a pintar también. Además las voluntarias que están allá, pero ahorita está cerrado. Siempre te visitan las voluntarias. El plan Esperanza impulsado por el gobierno peruano permitió que el CIS pueda ahora trabajar de manera conjunta con el complejo hospitalario más importante de la Florida que día a día sorprende por sus avances en medicina. La posibilidad de realizar un convenio a largo plazo de modo que los profesionales hematocólogos del Perú puedan venir a especializarse con nosotros, a recibir entrenamiento y en última instancia lograr replicar este tipo de programa en el Perú para que en un futuro cercano los niños no tengan necesidad de venir hasta Miami. Ahora hemos llegado a la Universidad de Miami. En mayo del año pasado fue inaugurada una clínica pediátrica para tratar temas de cáncer y es por primera vez que un equipo periodístico del Perú logra acceder al Alex Spleis. Vamos a ver todo lo que hay al interior de este moderno local y donde según se ha informado se atiende a un promedio de 30 a 40 menores de edad al día. Pasemos. Precisamente en estos modernos ambientes Carlitos fue sometido a sus primeros exámenes y análisis. El diseño de este lugar busca que los pequeños se diviertan y se olviden de la enfermedad que padecen. Una serie de paneles interactivos en las paredes, techos y pisos, juegos de video y el acceso ilimitado al internet logran esa meta. Pero el hecho que generó más confianza en la madre de Carlitos fue saber que el jefe de oncología pediátrica en el Jackson Memorial es un peruano de prestigio que tiene más de 20 años realizando trasplantes de médula ósea. No es solamente el encuentro ocasional entre el médico y el paciente sino se convierte en una relación que en muchos casos va más allá de la relación profesional. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que he tratado hace 15 años que en este momento son adultos, tienen familia y hasta este momento recibo yo tarjetas de Navidad, digamos, de ellos. Mientras se realiza la búsqueda del donante de médula en el registro mundial al que tiene acceso el Jackson Memorial Hospital, Carlitos es sometido a un riguroso tratamiento de quimioterapia pues es necesario que ingrese a una etapa de remisión para que se le pueda realizar el trasplante. Antes de hacer el trasplante se le tiene que dar un tratamiento de acondicionamiento al paciente que consiste en quimioterapia y algunas veces radiación y el objetivo es de eliminar completamente la médula ósea del paciente y suprimir el sistema inmune del paciente al punto de que el paciente pueda aceptar el trasplante. En exclusiva TV Perú Noticias ha logrado acceder al séptimo piso del Hospital Jackson Memorial de Miami. Esta moderna unidad es de uso pediátrico para trasplante de médula ósea. La novedad es que en este lugar se van a poder realizar siete trasplantes de médula ósea de manera simultánea a diferencia de la antigua unidad donde solo se podían realizar tres intervenciones. No necesariamente tenemos que estar adentro del cuarto para ver lo que está pasando y todo tiene alarma. Si cualquier signo vital cambia de pronto, enseguida suena la alarma que afuera y la enfermera va de inmediato a ver el niño. Sin embargo los avances tecnológicos y la experiencia del personal médico no garantizan al 100% el éxito de un trasplante y sobre ello los padres tienen conocimiento. Si uno hace un trasplante después de la primera recaída aunque ahí tiene un 60 a 65% quizás 70% de chances de cura. Si uno hace el mismo trasplante en exactamente el mismo paciente después de la tercera o cuarta recaída estamos hablando entre 25 a 30, 35% a lo más. Frente a ello el sector salud en el Perú tiene como política hacer todo lo posible para salvar vidas. Otra muestra de tal compromiso es el convenio que el último viernes logró firmar el CIS y el FISAL con el consulado de Perú en Miami. Nosotros como consulado estamos participando en recibir al niño, instalarlo, hacer el seguimiento durante su permanencia en la ciudad de Miami y posteriormente coadyuvar para su retorno al Perú y su tratamiento posoperatorio en nuestro país. A este apoyo se suma también el de la casa Ronald McDonald, institución que está apoyando a la mamá de Carlitos y que está dispuesta a hacer lo mismo con los demás niños peruanos que llegarían a Miami con sus padres. Iván Uvierna, gerente de este local, contó que aquí llegan niños de diferentes países que son tratados por cáncer y que en algunos casos las solicitudes superan el aforo. Como en las otras 316 sedes que hay en el mundo, cada espacio de esta casa busca atender solo a familias que no tienen recursos para los costosos tratamientos de cáncer gracias a importantes donaciones. Tenemos aquí nuestro almacén y tenemos donaciones que individuales, iglesias, grupos vienen y nos la donan diariamente y las tenemos aquí en el almacén y las familias pueden venir y prepararse su desayuno, sus almuerzos, sus cenas. En el caso de no existir cupo en la casa McDonald, el consulado de Perú en Miami ha asumido el compromiso de apoyar a los beneficiarios del plan Esperanza y es que ya se dio inicio a una nueva política de salud en el Perú, la misma que ha motivado que nuevamente decenas de padres sueñen con la mejora en la salud de sus hijos y que así como Carlitos, quien después de tiempo ha empezado a pintar, cientos de niños vuelvan a manifestar la alegría propia de su edad. Desde Miami con las imágenes de Cristian Murillo, Alex Vigo, TV Perú Noticias. Buenísima información, buenas noticias. En verdad que da gusto compartirlo con todos ustedes.